Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu compañero Goku, el más profundo, como siempre, en este día domingo. Bueno, me estoy riendo un rato, la verdad, porque, bueno, no sé, siempre he dicho que los días domingos son horribles, pero... Pero bueno, ya los hemos cambiado, ya, a hacer algo mejor. Y nada pues muchachos, acá venimos con mini spoilers. Ya saben que cuando saco video, los spoilers son los días martes o miércoles, eso ya lo saben, ¿no? Pero cuando saco videos así cada dos días, ustedes saben que hay mini spoilers, ¿no? Que son, o sea, unos spoilers más pequeñitos que los otros, pero son importantísimos. Y bueno, vamos a analizar primero lo que fue el video 102, para después empezar con lo que es este... Las preguntas y respuestas y los mini spoilers, como siempre, pues, amigos míos. Entonces, hemos... Creo que este ha sido el capítulo que más le ha gustado a las personas, porque he visto comentarios que hasta han llorado, creo. No sé si es porque su madre les haya tirado con la chancla o porque se han emocionado mucho, ¿no? Pero ha sido un buen video, sinceramente, ¿no? La batalla entre Leviatán y Gillian, ¿no? Que fue, este... espectacular, por así decirlo. Y a muchos, a muchos, a muchos les ha gustado. Porque vimos que Daruma, Shi, Kashima y los demás estaban sometidos ante este gran poder de presión, ¿no? Que había lanzado Gillian. Ni siquiera se podían poner de pie, no se podían hacer nada. Entonces, esta Gillian es una inmortal que es muy, muy poderosa. Inclusive, Leviatán casi llega a arrodillarse, ¿no? Pero recordó las palabras de su madre y se puso de pie para volver a luchar, ¿no? Se quitó los brazaleses. Los brazaletes, ustedes ya saben que les privan de los poderes, o sea, más que todo, de su fuerza. Y empezó a pelear, ¿no? Vimos que el ojo de la muerte de Gillian no le hacía efecto ahora, ¿no? O sea, ya que se estaba buscando el relámpago, la pierna relámpago. O sea, el ojo de la muerte de Gillian no le hacía efecto a Leviatán una vez que Leviatán había liberado su máximo poder, por así decirlo, ¿no? También, Leviatán usó una técnica llamada explosión Jeikai, la que era una técnica especial que le había enseñado a su madre, ¿no? Que hizo una tremenda explosión que casi, casi lograba derrotar a Gillian. Pero vimos que al principio Gillian no quería matar a Leviatán por nada. Solamente quería dejarla normal porque la considera como un diamante, ¿no? Algo especial, ya que ella puede ser el futuro de todos los reinos. Ya de eso vamos a hablar al final. También vimos de que Leviatán prometió buscar la piedra, ¿no? Para todo eso, para que Gillian ya dejara en paz todo eso, ¿no? Y después vimos que también ella atravesó a Daruma para que despierte su poder, ¿no? Con una lanza que tenía, ¿no? Después de eso, ya pues Daruma, una vez que despertó su poder, este ayudó a Leviatán a curarse, ¿no? Y reparó su mar espiritual. Después vimos al Daruma Saru, ¿no? Inmortal etapa 5, ¿no? Y eso que Gillian es inmortal etapa 9, ¿eh? Kimetsu también es etapa 9, es inmortal etapa 9. Y este llegó para ayudar a Gillian. Pero inclusive esto no podían contra Saru Daruma. Vamos a ponerle Saru Daruma, ¿ya? Porque no era Daruma Saru, sino Saru Daruma. Entonces, vimos que también Daruma utilizó su martillo, Keiju. Destruyó el báculo y la lanza de Gillian al mismo tiempo, ¿no? El Ikari, ahora hemos visto que el Ikari trató de dominar a Daruma, ¿no? Eso también lo vamos a hablar. Gillian y Kimetsu lograron escapar, ¿no? Y de esta manera quedando, pues, el capítulo 103, ¿no? Este es un resumen súper rápido. Ya saben que no hay que estirarnos mucho. Así, y en pocas palabras, el capítulo 103 es toda la batalla de Leviathan con Gillian. Leviathan utilizó sus máximos poderes. Al final hizo que Daruma despertara el poder interior. Daruma logró derrotar a esos dos que tuvieron que escapar. Daruma, este, o Saru Daruma, ayudó a Leviathan a recuperarse y quedó en que aparecería, parece. Yo lo entendí así como el antepasado de Daruma, de Daruma Saru, ¿no? El anterior. Ya, entonces, vamos ahora. Una explicación. Bueno, este, muchos decían, había una vez que hice un diseño parecido a este que estoy haciendo ahorita, ¿no? Donde salió Daruma de un cabello medio verde, verde clarito, medio plomo, ¿no? Y muchos estaban preguntando, ¿qué transformación es, no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Daruma? Muchos también pensaron, la vez pasada, de que era el poder de Kachima. El poder de Kachima o de otro inmortal que estaba tratando de hacer que Daruma perdiera el control. ¿Se recuerdan? Muchos en comentarios dían, no, que es Kachima, no, que es esto, no, que es la otra, no, que es la hermana de Daruma. No, pero no, no era así. Sino que hay cosas que no se les puede decir, ¿no? O sea, hay muchos que preguntan, ¿no? Dikasi esto, Dikasi lo otro, ¿sabes la pregunta? Y yo se las hago, ¿qué Diken me las responde, no? Entonces, no se puede decir, pues, toda la trama, muchachos. Entonces, esto era algo secreto, ¿no? Que está apareciendo que Likari quiere dominar a Daruma por completo. Pero ese es el otro, es un otro yo, ¿cómo podemos decirlo? O sea, es como un antepasado, ¿no? Que quiere dominar por completo el cuerpo de Daruma, ya que lo considera indigno. Lo considera alguien de, alguien muy blando, por así decirlo, ¿no? Es por eso que esta reencarnación, por así decirlo, o esta entidad, que es un antepasado de Daruma, el otro yo, quiere poseerlo por completo. Para que pudiera, así de una vez por todas, juntar el gran poder de esa reencarnación de Daruma con el Saru, ¿no? Y ser el guerrero perfecto. Por eso se dice que él va a llegar a ser el guerrero más poderoso de todos. Es por eso el título. Espero que Likari lo entienda. Que Kenny dejó la vez pasada, ¿no? Kenny dejó. Daruma quiere ser el guerrero más poderoso de todos. Es por eso. Porque imagínense, si esta entidad que no tiene sentimientos, no tiene nada, este reflejo, así como lo llamo yo, quiere dominar a Daruma y lo hace. Y estamos hablando de un ser que no tiene, no tendrá compasión por nada. Un tipo algo así como Black Goku, ¿no? Que no tenía compasión por los seres humanos, por nada. Porque él siempre era el dios superior, ¿no? Entonces, ¿eso por qué está pasando? Es porque Goku, al utilizar la técnica de Shino, ha devorado muchas almas y Daruma no tiene por qué hacer eso, ¿no? O sea, él no domina aquella técnica. Daruma no está hecho para dominar esa técnica, sinceramente, ¿no? Entonces, la bendición de la muerte es algo que Daruma no lo tiene muy bien dominado, ¿no? Y entonces, el que está adentro, ¿no? El yo de Saru, por así decirlo, ¿no? Que no tengo que comportarle bien aquí ni esa parte, ¿no? Porque no se sabe, yo creo que les hicieron reencarnación, reflejo de Daruma. Pero también puede ser una reencarnación, reflejo de Saru, ¿entienden? Todos, muchos han dicho que Saru es una vez espiritual, Kenny también. Pero yo, ¿cómo les digo, no, muchachos? No se confundan. No se confundan, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Porque cuando ya tú haces una historia, un manga, es normal que también hagas cambios, ¿no? Vayas haciendo cambios poco a poco. Igual, en todas las series hay cambios, ¿no? En Dragon Ball, en esto y en lo otro. Siempre hay cambios de aquí para allá, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay cambios, muchachos. Se adecúa. ¿Por qué? Porque, miren, yo lo entiendo así, la verdad, pero igual le voy a preguntar a Kenny. Yo no entiendo que o bien puede ser el otro yo de Daruma, ¿no? O también, pero puede ser el otro yo de Saru, ¿no? Bueno, si es el otro yo de Saru, entonces esta entidad parece como si fuera un ser humano, por así decirlo, ¿no? Porque se dan cuenta que es como la transformación cuando Daruma tiene a Saru su interior, ¿no? El cabello rojizo, carnesí y todo lo demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que existe otro Saru? O sea, ¿o Saru es maligno? ¿Ese es lo que nos trata de decir Daruma? ¿Por qué aparecería esa entidad, no? Es muy parecido, sinceramente, ¿saben a qué? Me hace recordar a la escena de Yu Yu Hakusho. No sé si ustedes han visto ese anime, que es muy bueno, se los recomiendo en YouTube, lo pueden encontrar. Yu Yu Hakusho, ¿no? En donde el protagonista, Yusuke, él también era de la raza de los demonios, ¿no? Y quería hacerse más fuerte, más fuerte. Y entonces había una entidad que lo estaba atormentando, ¿no? Y esa entidad era su padre, que también era un demonio que lo quería poseer, ¿no? Para que este Yusuke sea más fuerte, no tenga sentimientos, no tiene nada. Entonces, todo esto me está haciendo recordar bastante a esa serie, ¿no? A Yu Yu Hakusho, en donde esta entidad al final pelea con su hijo y ya lo deja, ¿no? Y es algo parecido, o sea, se los comento, ¿no? Me ha hecho recordar mucho. Entonces, ¿por qué les hago recordar esa parte? Porque si es así, o sea, estamos viendo que al final Daruma no va a ser poseído, ¿no? Va a llegar a ser el más poderoso y vamos a continuar pues con la historia, ¿no? Entonces, me gusta bastante esa parte en donde Daruma, por haber utilizado la bendición de la muerte sin poder dominarlo al 100%, porque él no es Shino, Shisi puede hacerlo, ¿no? Porque es la muerte. Entonces, tanto absorber esas almas, ¿no? Una técnica que a él no es para él, sinceramente, lo haya estado consumiendo, ¿no? Y por eso que el Ikari se le ha descontrolado, ¿no? Por ratos. Es por eso que pierde el control, pues, muchachos. Entonces, vamos a ver en este capítulo 104 que viene. Todo acerca de esto, porque lo que se viene ahora en el capítulo 104, ¿no? Ahora que ha pasado todo esto, es de que Leviatán hable bien con Daruma y que es para que le explique, ¿no? Es como viene spoilerada, ¿qué es lo que está pasando con su cuerpo, ¿no? O en Ikari. Porque hasta Leviatán sabe de que en su interior de Daruma existe una alguien superpoderoso, ¿no? Que es la bestia Saru, ¿no? Entonces, estos tienen que corroborar, ayudar a Daruma a poder controlar eso. Inclusive, Shi. Shi va a tener participación bastante en este capítulo 103. Es lo que les estoy diciendo, muchachos, ¿ah? Así que no se olviden de esto. Shi va a tener mera participación en este capítulo 104. Ya. Para que lo tenga. Entonces, espero que les haya gustado bastante el capítulo 103, muchachos. Como a mí. Y bueno, vamos a responder un par de preguntas y seguimos con... Bueno, ya di el mini spoiler, ¿ya? Pero bueno, vamos a darle otro más, ¿ya? Y de ahí, este... También una otra pregunta muy aparte, ¿no? Me dice... Este... Con respecto al capítulo 103, ¿no? Vimos que la aliada de Aurora le dio una brutal paliza a Leviatán, ¿no? Hasta el punto de que casi muere. La pregunta es, ¿qué es lo que harán Yeishin y Ryoma a través de lo sucedido? Danos un mini spoiler. Ya. Mini spoiler. ¿Qué pasará en el capítulo 104, no? Ya que... O sea, él nos está hablando de Gilead, ¿no? Que llegó, casi mata a Leviatán, pero... Por confiar, ¿no? No la mató. Llegó a derrotarla, sí, pero no la mató, ¿no? Y esto hizo de que... Leviatán, al verse derrotada, porque... Ha sido derrotada a Leviatán. Liberar el poder que tiene Daruma en su interior. Yo les dije la vez pasada. Ustedes, creo que algunos escribieron y... Bueno, todos tienen derecho a comentar, ¿no? De que... Leviatán era más poderosa que Daruma. Pero... Que Daruma, sí. Pero que Saru, no. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo, ¿cómo les digo? Hay cambios, muchachos. Siempre hay cambios en los guiones. Siempre se cambian los guiones. Porque Gilead... Este... Leviatán tuvo que sostenerse en Daruma Saru. Para que pueda pelear con todo su máximo poder. Si Leviatán sería más poderosa que Saru, ¿no? En esos momentos. Ella hubiese derrotado a Gilead. Pero no. Se tuvo que apoyar en Daruma Saru. Para poder salvar su reino. Entonces, cuando tú necesitas de la ayuda de alguien. Para que ese alguien pelee por ti. Es porque tú no tienes la capacidad para derrotar a esa persona. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Kenny nos está demostrando que Saru es más poderoso que Leviatán. Es así. De simple. No hay otra explicación. Por más que le pongan. Nada más, ¿no? Entonces... Sabemos que Ryoma es el padre de Leviatán, ¿no? Pero... Ryoma y Yeshin, en este caso... Ellos están con Aurora. Ryoma le sigue a Aurora. Cumple las órdenes de Aurora. Yo no creo, sinceramente, que ese esté dominado por Aurora. Porque, no. Quizás sea la belleza que tiene. Una maldición. Y lo tiene atrapado. Aunque sería muy difícil, pues, tener a alguien tan poderoso, ¿no? Como Ryoma. Ryoma y el otro no van a aparecer mucho en este 104. Y Yeshin también va a aparecer muy poco en el 104. Pero no van a hacer nada. Ya que Yeshin está abriguando qué es lo que se trata Aurora con todos los inmortales que le están viniendo a ver, ¿no? Y Ryoma todavía sigue en sus cosas, ¿no? Él pasa a saber de esto, pero recordad... Solamente les puedo decir un mini-spoiler, ¿ah? Ya. Otro mini-spoiler. Mucho mini-spoiler, muchachos. Siempre un padre va a amar a su hija. Sea lo que sea. Y con eso les estoy diciendo de que... Más adelante... Un padre puede ayudar a su hija. Ese es un super mini-spoiler, ¿ya, muchachos? Quédense con eso nada más, ¿ya? Ahora, otra pregunta. Dice... En este caso... En este... O sea... En este caso es lo que muchos han... Han dicho, ¿no? Este... Que he visto que están diciendo que... Ya que Yukina lo tenía, que... Que... Pero en este caso lo veo algo diferente. ¿En qué sentido? O sea... Dense cuenta que en este caso... Igual lo voy a preguntar a Kenny, la verdad. Pero en este caso es por el Ikari descontrolado. Cuando el Ikari está descontrolado es que salen los ojos amarillos, ¿no? Es una pre-transformación, ¿no? Entiendan. Es una pre-transformación. Algo... Este... Posterior a lo que va a pasar. Es por eso que Daruma quiere estos ojos... El semblante amarillo en toda la base de sus ojos, ¿no? No es porque sea algo parecido a Yukina y lo demás. Por lo que tengo entendido es... Es la base a la transformación de los Saru. Que está dentro de Daruma. Entonces... Eso es lo que trataré de decirles. Y bueno... Espero que esté atendida a esa pregunta, ¿no, muchachos? Ahora... Hay otra pregunta... ¿Ya? Sobre el manga que hice, ¿no? El manga del 102. Ya. A ver... Vamos a revisar acá... Acá rápido nada más. Este... Porque no soy mucho tan... Revisando las cosas y demás. Sobre el manga, ¿no? Que hicimos. Ya. El manga tiene 23.000 vistas, ¿no? Y yo les dije la vez pasada de que... Bueno, al menos el manga debería llegar, pues, a 50.000 vistas. Porque los videos normalmente que lanzo llegan, pues, a 30.000, 40.000, ¿no? Pero no, pues, mucho. Se tiene la mitad. Y yo, como les digo, yo le dediqué dos horas al día durante cuatro días. Algo que nunca, nunca, nunca dedico más de dos horas a algo diario. Nunca. Y yo esperaba, pues, unas 50.000 vistas, más o menos. Pero no, pues, se ha quedado en 22, 23, creo. Y no, no, no me saldría cuenta, pues, muchachos. Hacer de vuelta el 103. Para esas vistas, no, mejor no. Porque con estos videos que lanzo de los spoilers y las demás análisis, ¿no? Y hipótesis de las teorías. Tengo igual vistas hasta más. Entonces, no, no me factible. El manga del 103 no creo que lo haga, la verdad. O sea, voy a esperar, este, sacar el 104 y ya veré, más o menos, ¿ya? Así que, así se los dejo nada más por ahora. Doy gracias, sinceramente, a todos los comentarios buenos que hay sobre el manga. Porque hay muchísimos que les ha gustado, creo, a la mayoría. Pero, este, si no llegaba, pues, a las vistas que quería, no... Yo dije, no, si hacíamos 50.000 vistas, sí podía continuar con el manga, ¿no? Hacíamos el 104 esta semana. Pero, pero no, pues, no, no me sale a cuenta hacer... Gastar dos horas al día durante cuatro o cinco días y estas vistas no sirven para nada. Bueno, les agradezco el apoyo que le han dado al manga. Y ya, pues, sacaré un manga, pero que sea muy, súper corto. No, no, no va a ser larguísimo. Como este que le he hecho muchísimas imágenes en tiempo récord. Nunca he hecho tantas imágenes, tanto... Son como... Habían como 80 imágenes. Lo que hay en un manga de Dragon Ball que lo hacen en un mes, yo lo he hecho en una semana. Aunque hayan sido, este, los diseños algo simples. Pero, con mucho cariño. Y... Y por eso me había emocionado. Dije, pucha, ya, pues, ¿no? Si hacen un manga y espero que... Que alcance, pues, buenas vistas, ¿no? Más de 50.000, pero no. Se quedó 23. Por eso que no... Ya no, al 103 ya no lo voy a hacer. Haré el 104 por lo menos, ¿no? O si hago el 103, la verdad. Pero lo voy a hacer con imágenes... Uff. Muy... O sea, ya... Bien detallado, pero... Poquísimas. Poquísimas. Muy pocas imágenes, ¿sabes? Ya. Así que déjenme en comentarios qué es lo que piensan para el manga. Que está lanzado en el canal de TheCasting. Y ya, pues, ahí podemos seguir haciendo algo más, ¿no? Y nada, pues, amigos. Entonces, espero que les haya gustado el capítulo. Como digo, sé que les han gustado el video 103. Nos vemos el día miércoles con los super spoilers. O martes, depende de aquel y nuevo comentario que alguien me manda los spoilers. Y ya saben, como siempre, día martes, video rando. En el canal de TheCasting. Y acá, como siempre, es tu compañero Google más propio, muchachos. Miren que le doy varios spoilers en este capítulo. En este video, por si acaso. No se pueden quejar. Hay varios mini spoilers. Y, como ya saben, siempre manden sus preguntas al Instagram, muchachos. En la caja de comentarios no voy a responder porque... Son demasiados comentarios, ¿eh? Son muchísimos. Entonces, es igual que Kenny. Kenny ve también sus comentarios. Son demasiados, él me dice, para poder responder ni siquiera uno, ¿no? Le llevaría, pues, a que toda la semana responda. Y es por eso le digo, manden sus preguntas al Instagram. Me encuentran como Dicastisama. Yo, este, también ahí tengo bastantes preguntas. Y siempre trato de verlas todas. Mándale un corazón a la gente que manda las preguntas. Para que sepan que soy ahí, ¿no? Amigos míos, y nada. Entonces nos vemos hasta el día martes, muchachos. Conmigo será Goku, el más pro, tu compañero, como siempre, Casti. Te mando un fuerte abrazo. Deseando que pases un bello fin de semana. Este día domingo aburrido, como siempre. Saludos, amigos.